Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. La Fuerza Aérea Colombiana adquirió a la empresa estadounidense Textron Aviation Defense cuatro aviones de entrenamiento avanzado Beechcraft T-6C Texon 2 por un monto de 41 millones de dólares, cerca de 200 mil millones de pesos, para potenciar las operaciones en la Escuela Internacional de Ala Fija, ESIAF, que esa fuerza militar tiene en la base aérea de Palanquero, ubicada en la localidad de Puerto Salgar, Cundinamarca. El millonario contrato fue firmado entre la entidad castrense y la compañía norteamericana el pasado 14 de diciembre y tiene como objeto la adquisición de aeronaves Texon 2T-6C de instrucción básica para la formación de pilotos Fuerza Aérea Colombiana según especificaciones del anexo técnico. Las cuatro nuevas aeronaves fueron adquiridas empleando recursos del presupuesto de la institución para la vigencia del 2022 y con la autorización de vigencias futuras para los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Desglosado, los recursos que se invertirán para este proyecto serán invertidos de la siguiente manera. 27.064.746.000 pesos colombianos del presupuesto de 2022 para apalancar la compra de los aviones. 35.860 millones de pesos colombianos de vigencias futuras 2023. 45.202.500.000 pesos colombianos de vigencias futuras 2024. 45.644.531.250 pesos colombianos de vigencias futuras 2025 y 45.654.335.250 pesos colombianos de las vigencias futuras 2026. El contrato tiene una duración de cuatro años y los aviones serán entregados a un ritmo de una aeronave por año, culminándose las entregas en 2026. Estos nuevos aviones vendrán a apoyar la flota de seis aviones Beechcraft T-6 y Z-Texon 2 que ya operan en la institución, los cuales vienen siendo adquiridos en similares condiciones y en distintas tandas, desde el año 2020 con el fin de reemplazar a los ya retirados aviones de entrenamiento avanzados Cessna T-37, tweet.